Estamos cumpliendo con una editorial desde el Estado. Estamos cumpliendo con una editorial jurídica de calidad desde el Estado. Y hoy es un ejemplo de cómo se pone de pie el Estado en esta política y cómo se pone presente también en estas políticas que también son para todos. Y por eso la importancia de la gratuidad, por eso la importancia de lo federal principalmente, que llega a todo el país. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Gracias por estar acá, por compartir este pequeño cumpleaños de InfoJus que sigue creciendo y mis felicitaciones nuevamente a todos. Gracias. Bueno, nuestra misión como un órgano más dentro del Ministerio de Justicia es poder facilitar el conocimiento de los derechos para poder proporcionarle a toda la comunidad información sobre cuáles son sus derechos para que efectivamente pueda ejercerlos y también cuáles son sus responsabilidades y obligaciones. Porque creo que cada uno de nosotros tiene todo lo necesario para poder hacer que realmente este organismo cumpla con lo que está destinado a ser. Que es brindar este acceso a la información jurídica, ser un espacio de investigación, brindar un espacio de difusión y de financiamiento y apoyo al estudio del derecho. Y, por supuesto, ser un gran equipo de trabajo que pueda estar atento y alerta a cómo seguir a la vanguardia de todo esto que estamos generando. Gracias. 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 Gracias.